Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a las divisiones en línea Hoy me he cogido el Manchester United, un equipo que a mí personalmente me gusta bastante Y vamos a mirar rápidamente la estrategia, que de hecho pues me ha pillado así súper rápido O no sé si Jalotar como está No sé si Jalotar como está ahí tío, me gusta bastante Venga va, me la juego, ahí Pero espérate un momento a ver cómo está la peña aquí Di María, pero Di María ahí tío Vamos a hacer una cosa, vale Y mata, lo dejamos ahí Vampires, vale, vale, ahora mejor, ahora mejor, mejor Espérate, surf, espérate, espérate aquí, que hay jugadores Pero mata aquí como que no, ¿no? Hostia, por lo sé Vale Así yo creo que está bien ¿Sí? Venga va, lo dejamos así Bueno, vamos al partido, jugamos contra el Real Madrid Tipicazo Aquí en PES Y bueno, de eso algunos de vosotros me habéis comentado Bueno, me habéis dicho que me coja otros equipos Como por ejemplo El Barça B Getafe El Eibar Bueno, ya iremos jugando, ¿vale? Pero tenía ganas, tenía ganas de jugar con este Manchester United Que de hecho, si no recuerdo mal Si ganamos este partido Ascendemos a la división 10 Venga, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver este partido Vamos a ver qué tal la conexión Eso es muy importante aquí La conexión No sé por qué, pero siempre al principio empieza un poco ¿Qué pasa ahí? ¿Eh? Vamos a ver Estoy modificando Vale, ya está Ahí estamos Bueno, venga va Ahí estamos La tocamos Vamos a ver Vasco rojo La tocamos Tío, lagazo Ya empezó un poco el lagazo, despacho Vale El primer toque Ah, la cortó ahí Vamos a ver Ese balón es Ese balón es nuestro ¿Qué pasa ahí? James Rodríguez Ojo al dato, tío Los james Vale, bien Vamos a ver Vale, bien, jugando al primer toque Cuidado, cuidado, cuidado Mira, esto que te he visto Toma Ah, me la ha quitado, tío Me la ha quitado ahí Cuidado ahí al contragolpe Cuidado para ser cristiano No, cristiano solo, no Vale Salimos Vale Oh Madre mía, tío Qué mal Qué mal está jugando surfe Vale, bien, dejé Ojo ahí A rechace Cuidado, centrará Va afuera Dale, tío, macho Empezamos de puta madre, colega Vamos a ver Es que no puede ser, macho El problema realmente es mío Porque de hecho estoy acostumbrado a jugar con un punto más De velocidad Y ahora, a la hora de jugar online Pues me jode muchísimo Pero bueno, vamos a ver Que podemos remontar Aparte que no sé por qué Va con lag, tío Venga, el juego en sí Va bastante bien Normalmente Pero qué pasa Que estoy grabando Y entonces Ah, surfe Va con lag Vale, bien Vamos a ver Mira, te he visto Oh, no, está fuera de juego Está fuera de juego Y demasiado largo encima Buah Ahí estamos de nuevo Hola, pero Me quita la pelota James Benzema Buah, tío No sé qué me pasa ¿Qué ha pasado ahí? Tiempo pausa Pero si es que no puede ser Vamos a ver, chicos Va, suéltala Suéltala Vamos a ver Vamos a ver Hay que soltarla rápidamente Mira allí Vale, bien Buena Buena Vamos Antes, tío Antes Dos años, macho Dos años para pasar Qué rabia me da Macho, qué rabia ¿Qué vas? Qué rabia, tío Vamos a ver Vamos Va Ruri Juan Bata No te he visto Joder, macho Pero es que no pasas a la primera ¿Qué me estás contando, tío? Pero Es que no puede ser Buah Está solo Vamos a ver Buah Dos a cero, eh Dos a cero Vamos A tope ¿Qué haces? Suéltala Pero es que Buah Qué rabia, macho Buah Voy a cambiar la estrategia Pero va Pero tío Buah, vaya palizo Otra, tres a cero Vamos a ver Vamos a ver De cambiar la estrategia Que no puede ser, macho Hostia, tío A ver Vamos, vamos, vamos Vamos No soporto, tío Cuando va con lag De verdad Es que no Es que no puede ser Vamos a ver, tío No, va A ver, cambiamos No, espera Tengo aquí una guardada Un momento A ver A ver Si La cuestión No sé si era esta Vamos a ver Así Venga, va Si ya se ha cotido Es que Vamos Estamos Ahí estamos Buena esa La pasamos La soltamos Vale, buena esa No te he visto Cuidado La pasamos Buena esa Vamos Ha falcado Ah, tío Me la quitó Me la quitó Uh Ojo, sale Lo vas a dar Recuperamos bola Pero, ¿qué haces, tío? Venga, vamos Oh, buena esa No te he visto No Está ahí Carvajal Vamos a ver Si ahora es Nuestro Bien Vamos, Di María Suelta la cojones Primero toque Vamos de nuevo Vamos Vamos a Pirse Vamos a Pirse Vamos a Pirse Vamos a Pirse Chutamos Mola Vamos Pero, ¿qué pasa ahí, tío? Hostia, jugadores empanadísimos, eh Madre mía, bacho Vamos Venga, última jugada Venga, lo de nuevo ahí Falcao Vamos Vamos Vamos, Rune Vamos, Rune Chutamos con Rune Pero, tío, bacho Pero vaya mierda chute, tío Encima Hop Madre mía, tío Es impresionante esto Pero Estoy flipando aquí Con los tiros Es manual, eh Y es manual, macho Bueno, vamos a ver este segundo tiempo De hecho, como os he comentado al principio Siempre me pasa lo mismo, macho Siempre he pasado lo mismo Cuando juego online Bueno, cuando grabo, de hecho Es que Cuidado, cuidado ahí, eh Suéltala, suéltala Venga, vámonos Vamos Vamos Oh Oh, vamos 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 Gol Va, podemos 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 Buah, tío Qué difícil jugar así, tío Qué difícil Golazo solo Golasísimo Déjalo, déjalo 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 No, déjalo, tío No le des al pause Buah, tenemos que meter dos goles, eh Al menos para empatar Vamos a ver Mira, estoy dando el cursor Y dos años después Es que buenísimo, tío Es buenísimo Cuidado Cuidado al Real Madrid, eh Cuidado al Real Madrid Cuidado al pase del hueco Cuidado ahí, continúa Vale, bien Sin problemas Vamos Presionamos, chicos Vamos ahí Se valoree Bien, recuperamos Buena Buena Buena, vámonos Vámonos ahí Vámonos ahí Vamos a virse Vamos Gol 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 Podemos 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 Confío en la remontada Vamos 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 Buah, no he cambiado Es que no he hecho ningún cambio, eh Va, tío Que podemos Hombre, va Que podemos Nos ha metido tres goles ahí Ya te vale Surfe Ya te vale Pero hay que tener cuidado El Real Madrid Que tiene cuidado Oh Se pasa ahí Que ha pasado Ojo ahí Ojo al pase del hueco Ojo al pasar hueco Cuidado Cuidado, tío No, pero Va afuera ¿De más? Está Bale Es complicadísimo esto Vale, valor nuestro Valor nuestro Vamos, DG arriba Vamos, DG, vamos Que podemos Valor arriba Ojo Ojo a aquel Ojo a aquel No 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 Ojo a Bale Ojo a Bale Ojo Ojo No No Fuera juego Fuera juego Fuera juego Fuera juego Fuera juego Fuera juego ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está, Lloris Vamos Vamos Empanadísimo Ya os he visto Vamos Vamos Falcao Vamos, chutamos Gool Vale, tío Vale Es que buenísimo Tiene Le di al botón Le di al botón Y dos y no después Chuta, macho Uuuu Oh, qué difícil, eh Empate a tres Venga, vamos Va, 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 va Venga, vamos Queda poquito ¿Eh? Vamos Continúa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que es claro Cuidado, tío Vale Es que no da ¿Qué pasa con el cursor? Vámonos Sueltala Vale, buena, buena, buena Tómate, visto Oh, qué buena Oh, pero vaya pase Vale, podemos, eh Podemos Bien, buena 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 Oh, como te he visto Vamos Qué buen pase Vamos ahí, chicos Vamos, en primera Oh, vamos No hay nadie No hay nadie, tío Vamos 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 No Oh Oh No, no, no No falta No Vamos No, no Vamos arriba Vamos ahí Vamos ahí No, tío Uy, qué difícil Madre mía Qué difícil Va, empate a tres Es que La primera parte ha sido desastrosa Bueno, vamos a ver Me parece que no subo Vamos a ver Puntos ¿Cuántos puntos tenemos? Bien, bien 840 Vale, entonces podemos ir a la siguiente temporada Eh, sí, ¿no? Vale Bien, ya estamos Ha salgado el ascenso a la división 10 Maravilloso Uh, la pasión Bueno, yo creo que lo complicado es llegar Cuando lleguemos a la división número 8 Bueno, aquí parece ser que para ascender Temos que conseguir mil puntitos Así que aquí tendré que elegir un equipo más Eh, segunda división o así Ya veremos a ver Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Eh, como ya os comenté Va a subir un partido por Por vídeo Vale, son larguillos Partidos online Y bueno, pues Eh, no sé Espero que os haya gustado A pesar de que Joder La cosa iba bastante Bastante chuca Pero bueno, lo he intentado Al menos Hemos conseguido un empate Con este Manchester United Un equipo que Como os he dicho Me gusta bastante Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Vídeo De las divisiones en línea Un saludo Qué buena esa Toma de nuevo Vamos Continúa, vamos Continúa Pásala, pasala Pásala allí Pásala allí Pásala Fox Y recuperamos bola Vale Continúa No Juégala, tío Juégala Venga, va Vamos Presionamos Mira Fox Ahí como presionamos Que podemos Pásala Pásala